Acá gente, hacemos un paréntesis en los chismes, porque tengo aquí a un invitado que nos va a hablar de un producto. Atención, hombres, esto va relacionado a la próstata. Juan Espinal nos acompaña, bienvenido papá. Tenemos tres productos aquí que le van a cambiar la vida. Imagino también que para prevenir y tratamiento por situaciones de la próstata. Correcto, así es. Háblenos un poquito de esto, porque es importante después de cierta edad, uno, yo que tengo 41, comenzar a chequear y a preocuparse por la próstata. 100%, primero darte las gracias por darme la oportunidad de llegarle a tu público a través de tu programa. Antes de entrar en materia, yo quiero dar la oferta que tengo en el día de hoy. Ah, buenísimo, va a empezar caliente, sí. Para todas las personas que nos están mirando, puedan aprovechar la oferta que tenemos en el día de hoy. Y es bien sencilla, ¿en qué consiste? Tenemos aquí tres productos. Ok. Por la compra de lo que es el Yoimbe y el Prostfen, el Maca le sale totalmente gratis. Ok, venmelo ponchando los productos, porque los estamos viendo ahí en pantalla también. Mira qué chulo, son pagas dos y llevas cinco. Pagas dos y llevas cinco, ¿cómo así? Explícame. O sea, hay unos Skyhoney que tengo por aquí, que son unos, como uno le llama, unas miel. Ajá. Son para el disfrute de la pareja, uno para la doña y uno para el hombre. Hombre para hombres y mujeres. Correcto, entonces, paga estos dos, Yoimbe, Prostfen y el Maca le sale totalmente gratis con este regalito que tengo aquí. Con aquello, correcto. Quiero también hablarte bien de lo que es el Maca y los beneficios que tienen para el hombre. Ok. Sobre todo para la parte sexual, la parte del libido. Para la parte sexual, correcto, sí, correcto. Porque tenemos, por ejemplo, lo que es el Yoimbe y el Prostfen, que son para desinflamar la próstata, muchas vitaminas, muchas cosas positivas para el hombre. Y ya para el acto sexual tenemos lo que es el Maca. Ok, entonces, el Yoimbe y el Prostfen funciona para tratamientos con próstata inflamada, cuando la persona ya tiene la enfermedad o la situación y también para prevenir, ¿no? Sí, mira, me hiciste una pregunta al principio que te la voy a contestar ahora. Ya en estos tiempos, de lo que es el cuidado prostático, se ve ya mucho que en juventud, anteriormente entendíamos que después de los 40 años, tenías que empezar a ir a visitar y chequearte a la próstata. A que le saben tan famoso, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay muchos jóvenes que están padeciendo de problemas prostáticos. Por ejemplo, la próstata se manifiesta de diferentes formas. Hay una que es asintomática, que tú no tienes ningún tipo de síntoma, pero sí estás ya teniendo, padeciendo problemas prostáticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Personas que tienen problemas para ir al baño. Por ejemplo, en la noche se levantan 3, 4, 5, 6, 7 veces. Va muchas veces a hacer pipí. Interrumpe el sueño. Correcto. Otros que cuando van a orinar no tienen un caño fluido en la orina. De chorrito interrumpido. Chorrito interrumpido que te moja hasta los zapatos. Correcto. Entonces, todos esos son problemas prostáticos. Estos productos que son totalmente naturales son para desinflamar la próstata. Y algo muy grave, Lee David. A ver. Lo primero es que es la segunda causa de muerte en los hombres, en el mundo. Definitivamente, sí. Y otra cosa también, que al momento de orinar puedes tener sangrado, pero también al momento de eyacular puedes sangrar. Lo ideal es prevenir todo eso. Y lo ideal es prevenirlo con estos productos que son totalmente naturales. En pantalla estamos viendo los números telefónicos. Es 5 por 2, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero entonces, ya que hablamos de los productos de la próstata, háblame de aquel, del maca. Mira, el maca es un potenciador. Es el que a mí me gusta y es el que yo uso. A mí también me gusta. El que yo disfruto. Es el que yo te voy a quitar. Porque es el que me mantiene el líbido alto. El que me tiene la energía sexual. Siempre tengo el apetito bien allá. Porque, oye, ¿qué pasa? Estamos viviendo unos tiempos de mucho trabajo. Estrés. Mucho estrés. Gente que pasa en el día entero en un carro, haciendo Uber. Cuando tú llegas a tu casa, tú llegas tan cansado, que lo mínimo que tú tienes es deseo de tener relaciones sexuales. Pero tu esposa no tiene la culpa de los trabajos que tú pasas en la calle. Correcto. Entonces, tú tienes que estar siempre bien positivo para cuando la doña te pida, tú poderle responder. Entonces, ese estimulante, ¿verdad? Lo complementas con los dos sobrecitos que tienes en la mano. Con los dos sobrecitos, sí. Estos dos sobres, como te digo, son un complemento para el disfrute. Esto lo puedes usar y colocarlo en las zonas erógenas. Ay, Dios, para jugar con eso. Para jugar con eso. Diablo. Lo puedes tomar porque tienen también, son saborizados. Mira, tú sabes que me llama la atención, que tienes uno para hombres y para mujeres. Sí, correcto. Por lo general en el mercado hay muchos, pero no dicen que es individual para cada uno. Tú sabes que el hombre propone y la mujer dispone. O sea, al final tú tienes que también llevarle algo a la doña. Correcto. Porque estamos trabajando algo para los hombres. Para trabajarle bien. Pero no queremos dejar a la doña afuera también. Me encanta eso. Me encanta que la tomen en cuenta también. Entonces, repíteme la oferta del principio que está sumamente interesante, por favor. Mira, chulísima la oferta. Toda la persona que nos está mirando, aprovechala ahora. Pero tienen que llamar ahora. Ahora mismo, sí. Porque la gente quiere ver la oferta, pero quiere llamar a los dos días. Ahora mismo, los que están en pantalla, pueden llamar a los números que están ahí. Por la compra del Yoimbe, el Prosfen, el Maca le sale totalmente gratis. Tenemos envío totalmente gratis en la zona del Cibao. Perfecto. Ahí tenemos el número también. Y a las personas también que nos están viendo. Y en todo Estados Unidos también lo pueden recibir. Exacto. Así que este programa llega a todos los Estados Unidos a través de Telemicro Internacional. No importa el estado, les hacen el envío. En el área del Cibao también, ahí están en pantalla. Los números, llamar ahora, manejo y envío completamente gratis. Completamente gratis. Usted los recibe en su casa. Si está en el interior, le hacemos llegar a su casa. Ya, ese es el combo completo. La próstata saludable. Aquellos para el deseo sexual. Y también a la mujer que esté bien atendida. Oye, 100%. Y lo importante es el tomar el Maca. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tomas Macas, tú no la Macas en la cama. Me gustó eso. Juan Papa, muchas gracias. Te agradezco de verdad. Te esperamos próximamente. Siempre. Ustedes a llamar a esos números telefónicos en pantalla. Cuiden su salud, por favor. Esta propuesta está súper interesante.